Música Maestro necesito de un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelando Música 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 Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi tierra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Música Música Maestro, necesito de un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Música Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelando Música 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 Cuando aquella piedra se volvió Después de cuatro días, él revivió Música Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi tierra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el Hijo de Dios Tú me llevas a vencer Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Hé, 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 hé,jän TONDE Él es el hijero Remueve hoy mi fiesta, llámame por lo que Cante a mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Señor, haz un milagro En esta misma hora, llámame hacia afuera Remueve hoy mi fiesta, llámame por lo que Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, haz un milagro En esta misma hora, llámame hacia afuera Resucítame Remueve hoy mi vida, haz un milagro